Una de las posibilidades que nos ofrece Revit es la de colocar unas imágenes justamente al lado de nuestras familias cuando estamos haciendo nuestras tablas de planificación. Es una cosa que no lo he visto muy a menudo pero la verdad funciona muy bien. Nosotros podemos tener aquí nuestras familias y justamente al lado una imagen para verlo de una manera más gráfica. Entonces vamos a ver cómo se hace todo eso. Yo lo voy a hacer solamente en este caso para no hacer el vídeo muy largo con dos familias, en este caso con la Double Flash y con la Single Flash. Y vamos a ver que el procedimiento es muy sencillo. La primera cosa que voy a hacer es incorporar aquí el campo de imagen que lo tenemos y nos venimos aquí a Campos. Bajamos un poco y nos vamos hasta Imagen. Doble clic y lo vamos a subir y lo vamos a colocar al lado de la familia. Bien, entonces aparentemente parece que no hay nada. Es decir, si me vengo aquí pues tengo solamente esta imagen. Lo que se trata es de incorporar nuevas imágenes. Entonces para ello vamos a venirnos a Leyendas. Vamos a darle botón derecho, Nueva Leyenda y vamos a decir que es Leyenda de Puertas, por ejemplo. La escala la vamos a dejar así de momento. Y entonces como estábamos diciendo vamos a hacer las imágenes solamente de dos familias. Entonces para ello nos podemos venir aquí, nos vamos a las familias, nos vamos al desplegable y nos vamos a las puertas. Aquí en las puertas tenemos toda esta serie de tipos y yo entonces me voy a quedar solamente con la Single Flash. Así que puedo coger una cualquiera porque la idea es que se entienda inmediatamente que es de una familia determinada. Entonces por ejemplo voy a coger esta de aquí y la voy a colocar por aquí y me aparece como en planta. Entonces desde aquí puedo cambiarlo y le voy a dar a frontal y así ya lo vemos inmediatamente. Y voy a hacer lo mismo con lo que sería una Double. Así que me vengo aquí, voy a tomar esta cualquiera por ejemplo. La voy a colocar también en frontal y me aparece aquí una línea discontinua que me ayuda a colocar estas dos. Bien, una vez que hemos hecho esto a lo mejor queremos colocarlo en color. Así que por ejemplo lo voy a colocar en sombreado y ahora para que no haya lío lo que puedo hacer también aquí es colocar algún tipo de texto que me ayude. Entonces puedo colocar aquí y escribir Single Flash. Y vamos a hacer esto de aquí y vamos a decir que esta es Double. Entonces una vez que ya he hecho todo esto ahora de lo que se trata es de crear unas imágenes de estos dos tipos o de estas dos familias de puertas que tengo. Entonces voy a utilizar un programita que se llama Recortes que no tengo en Windows, lo tengo aquí en concreto y voy a hacer uno nuevo y voy a tomar pues una captura más o menos como por aquí. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es guardarlo. Como ya lo he creado anteriormente en el escritorio es este de aquí, lo que voy a hacer es sobre escribiendo. Lo reemplazo, sí, bien. Bien, y ahora voy a crear uno nuevo. Este de aquí. Bien, archivo, guardar como y lo voy a sobre escribir este de aquí, guardar, sí. Muy bien, pues ya entonces he trazado estas dos imágenes, ya tengo estas dos imágenes y ahora sería cuestión de venirme a las tablas de nuevo. Entonces voy a venirme a las tablas y tengo aquí la tabla de planificación de puertas. Bien, entonces ahora es solamente cuestión de estar en el single flash y desde aquí le voy a dar a añadir y de añadir voy a seleccionar la que acabo de crear que se llama single flash. Así que ya la tengo seleccionada y voy a añadir incluso una más. Ya que estoy aquí voy a utilizar la otra también y ya tengo las dos. Pero en este caso voy a quedarme solamente con esta de aquí, así que le voy a dar a aceptar y ya la he seleccionado. Y ahora voy a hacer lo propio con la otra. Esta de aquí. Selecciono y ya lo tengo. Lo que pasa es que no estoy viendo absolutamente nada y eso es porque necesito estar en el espacio papel, por así decirlo, es decir, sobre un plano para que se pueda ver. Vámonos entonces, por ejemplo, a un plano cualquiera. Voy a crear uno nuevo con el botón derecho. Voy a decir que es una cero. Y desde aquí voy a colocar la tabla de planificación de puertas que acabo de crear. La coloco por aquí y ya estamos viendo que efectivamente nos aparecen nuestras puertas aquí colocadas. Tenemos la opción cuando lo tocamos de cambiar el tamaño también. Es decir, podríamos cambiar la altura de todo esto. Pero todo esto, como estoy diciendo, es muy útil para poder ver gráficamente e inmediatamente cómo son las puertas en que tengamos que estar leyendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!